Muy buenas a todos guajes, bienvenidos a un nuevo vídeo y como ya sabréis esta semana no subí la simulación pre-partido entre el Granada y el Sporting pues por temas de curro, de que tuve un poco pachucho y tal, aún lo estoy de hecho Así que bueno, lo que hice fue grabarlo con Haitor antes de grabar el Sporting Athletic Club de Bilbao que tendréis mañana y lo que voy a hacer es poneros las mejores jugadas y más y la rueda de prensa del Pitu Abelardo de fondo la rueda de prensa post-partido entre el Granada y el Sporting Dicho esto, pues espero que me perdonéis, espero que no tengáis en cuenta el que no haya podido subirlo antes del encuentro oficial y bueno, pues ya sabéis, podéis comentar aquí abajo vosotros lo que queráis sobre este partido, sobre la simulación o sobre el partido real y también pues agradezco vuestros likes y vuestras suscripciones Dicho esto, vamos con la rueda de prensa, un abrazo y un saludo a todos y disfrutad el vídeo, chao Hola Pitu, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Golpe demasiado duro para el equipo, a ver cómo va el partido, todo lo que ha pasado en la segunda parte ¿Qué ha pasado? Descríbelo tú Por favor, por favor, paso Yo creo que lo puedes describir tú perfectamente lo que ha pasado Mira, este club tiene 116 años de historia O 111, perdón, 111 años de historia Somos el equipo de los guajes No hemos podido fichar, ni el año pasado ni este Llevo yo dos años, el año pasado ni este he sido sancionado ni una vez Pero hoy ha sido un escándalo, ya que me sancionan, que me metan 50 partidos Pero ha sido una vergüenza, ha sido una vergüenza, nos jugamos la vida, nos jugamos todo Estos críos están llorando en el vestuario con una rabia que no pueden y nos han robado Hoy me siento robado y que me sancionen, me sancionen 50 partidos, que lo voy a decir yo, ya que Igual en el club no lo dicen, lo voy a decir yo como no entran, me siento Hoy robado, pero no es hoy, es que el año pasado nos pitaron un penalti en la jornada 55 Y es una vergüenza, es una vergüenza A lo mejor luego me arrepiento de lo que digo, pero es que estoy muy caliente Estoy tan hecho una mierda, tan hecho una mierda porque estos guajes no se merecen el trato que recibimos No se lo merecen Y hoy ha sido escandaloso, el gol ha sido lo mismo desde el banquillo que no era fuego Y el penalti, con todos mis respetos a David Barral, que hace su papel, en el momento que recorta ya se está tirando Es una vergüenza, nos jugamos la vida, nos jugamos que este club pueda subsistir el año que viene Me cago en día que estamos sin poder fichar Yo no digo que nos ayuden, pero que no nos perjudiquen Y nos llevan perjudicando mucho tiempo, tanto el año pasado como este Ahora nos vamos a salvar muy a pesar de mucha gente Y el domingo espero que el Molinó, me cago en la madre que lo parió y hago mal Sea una bombonera a reventar, a reventar Y este equipo va a verlo todo, pero a mí se me caen las lágrimas, me cago en 10 De rabia que tengo, porque tengo unos chavales ahí destrozados No nos lo merecemos, no nos lo merecemos Y así, ya no me apetece hablar más Porque el partido ya creo que se resume en eso No nos lo merecemos Y me da igual, que me sancionen 25 partidos Porque ha sido una vergüenza, lo de ellos Pito, sobre yo una cosa, decías ahora que son más jornadas, que hoy estallas Y que como nadie dice nada, a ti te había gustado que en algún momento, que hoy haya una queja por parte de... No, 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 yo digo no, no, yo no digo que haya una queja Yo digo lo que digo, porque me considero una persona que expresa los sentimientos según tal O sea, luego a lo mejor me puedo repetir, pero... Hoy ha sido escandaloso Pero claro, es un cúmulo, primero es aquí, 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 aquí Y tengo unos chavales destrozaos 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 Y el Sporting es el Real Sporting de Gijón No es el Rencatapinos del Medio Es el Real Sporting de Gijón Y nos merecemos un respeto que creo que no tenemos Que no lo tenemos Que no lo tenemos Ahora, me cago en diez Estos chavales se dejan la piel cada domingo Con wagers de 18 años, de 19 años Y están llorando ahí destrozaos Destrozaos Pero me cago en diez, nos vamos a salvar O por lo menos lo vamos a dar todo Vamos, me cago en la madre que lo parió A dejarnos el alma Y no tengo que decir más Muy bien, gracias No 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 ¡A la lua! 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 ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra paro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión El jugador es por ti, me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado ¡Guaje! 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 ¡Guaje!